No me lo vas a creer, pero la ciencia dice que el miembro masculino de un hombre promedio mide tres veces el tamaño de su dedo pulgar. Si de pronto no tuvieras el dedo meñique, tu mano perdería el 50% de su fuerza. El polvo que vemos frente al resplandor que entra por la ventana, así como el que se acumula en el suelo o sobre los muebles, está compuesto en un 90% por células muertas de nuestro cuerpo. En 30 minutos, el cuerpo humano libera suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua. Lo que más rápido crece en tu cuerpo no son las uñas. En realidad, el vello facial crece mucho más rápido que el de cualquier parte del cuerpo. Al igual que las huellas dactilares y que los aromas, la lengua de cada persona también es una marca de identidad. De hecho, tiene huellas únicas e irrepetibles. Una hora de luz solar es suficiente para cubrir la totalidad de la demanda energética anual de la humanidad. La fallecida reina Isabel II de Inglaterra visitó el set de rodaje de Juego de Tronos en el año 2015, pero rechazó sentarse en el trono de hierro porque, según el protocolo, como reina tiene prohibido sentarse en un trono extranjero. Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más que los de nuestras piernas, aproximadamente 100.000 veces al día. La función de la saliva es envolver el alimento para que no raspen y desgarren las paredes del estómago. A lo largo de la vida, una persona genera saliva suficiente como para llenar dos piscinas de natación. No me lo vas a creer, pero en Estados Unidos hay más gallinas que personas en el mundo. Fue obligado por dos años el uso de las mascarillas. Y todavía no has soñado ni una sola vez con alguien con mascarilla. Compartes tu fecha de nacimiento con alrededor de 9.5 millones de personas. Según estudios, los perros son considerados nuestros mejores amigos, pero jamás le hemos dicho nuestro nombre. El sol oscurece el color de la piel, pero aclara el color del pelo. Los dientes son la única parte del esqueleto que puedes limpiar. Y de la única manera que sabes que te has quedado dormido es cuando te despiertas. Dos de los mayores genios literarios de la historia, Shakespeare y Cervantes, murieron el mismo día, el 23 de abril de 1616. Esa es la razón por la cual el Día Mundial del Libro se celebra en esa fecha. Los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos parecen gigantes. Sin embargo, pesan menos que la lengua de una ballena azul. Y no pueden saltar. Teniendo en cuenta que el ser humano experimenta 35 millones de latidos al año, podría decirse que en toda una vida alcanza casi los 3.000 millones de pulsaciones en promedio. A simple vista, puede parecer que un chimpancé tiene más pelo que el ser humano. No es así. La cantidad de pelo que posee cada uno es bastante similar. La posición de los ojos de un burro le permite verse las cuatro patas al mismo tiempo. El estómago tiene que producir una nueva capa de mucosa cada dos semanas. De otra manera, se digeriría a sí mismo. La orina del gato brilla bajo la luz negra ultravioleta. Uno de cada cinco surcoreanos se apellida Kim y uno de cada diez Park. La pizza con piña se inventó en Canadá. La ensalada César no tiene nada que ver con Julio César. La inventó el italo-americano César Cardini en México. Coco Chanel vivió durante 30 años en un hotel en Francia. Al nacer tenemos 300 huesos, pero de adulto solo tenemos 206. Las manzanas son más eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta en las mañanas. Los búhos son las únicas aves que pueden ver el color azul. La mayoría de las partículas de polvo en las casas están hechas de piel muerta. Así como los perros orinan para marcar su territorio, los gallos cantan en las mañanas para delimitar el suyo. Lo hacen en las mañanas porque a esa hora las aves están más activas. La luz es invisible. Solo la podemos ver por los objetos con los que choca y la reflejan. Los búmeran no se usan para cazar canguros, sino para atrapar aves. Se calcula que la Tierra pesa 6.000 millones de toneladas. Si un elefante pesa apenas unas 5 toneladas, imagínate el peso de nuestro planeta. Una pulga puede saltar una distancia equivalente a 30 veces la longitud de su cuerpo. Para un humano supondría la longitud de un terreno de fútbol. El orgasmo de un cerdo dura 30 minutos. Las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden llegar a tener un millón de hijos. No me lo vas a creer. Cuando sonreímos de verdad usamos más músculos de la cara y sobre todo se nos forman más arrugas alrededor de los ojos que cuando fingimos una sonrisa. El 25% de los españoles cree que el sol gira alrededor de la Tierra, según una encuesta de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El aluminio es el tercer elemento más frecuente en la corteza terrestre, pero no se aisló hasta 1825. Joseph Cayetti patentó el papel higiénico en 1857. Cada lámina de papel tenía una marca de agua con su nombre. Hay residencias de ancianos alemanas que han colocado una parada falsa de autobús frente a su entrada. El objetivo es que los pacientes con problemas de memoria no fueran más lejos. El 4 de agosto de 1922 el servicio telefónico de Estados Unidos y Canadá se interrumpió durante un minuto en homenaje a Alexander Graham Bell, inventor del teléfono que había muerto dos días antes. Las abejas pueden ver la luz ultravioleta. Esto les permite saber qué flores tienen más néctar. El agua no es incolora. Se ha comprobado que refleja una pequeña tonalidad azul. Bugs Bunny y el conejo de Pascua en realidad no son conejos, sino liebres. Las zapatillas de cenicienta no eran de cristal, sino de pelo de ardilla. La confusión se debe a una mala traducción del idioma francés. No me lo vas a creer sobre Cuba. Con respecto a su extensión, Cuba es la decimosexta isla más grande del mundo. En Cuba no existe internet libre. La carne de res estaba prohibida y penalizada con años de cárcel si te veían consumirla. Hasta el año 2008 los cubanos no tenían permitido tener teléfonos celulares. El níquel es el principal recurso mineral de Cuba. Los cubanos necesitan permisos especiales para moverse por el país y sobre todo para visitar la capital. Los cubanos no tienen derecho a tener más de una propiedad. Es decir, si la casa está a nombre de la mujer, el coche tiene que estar a nombre del marido o del hijo. Los drones están prohibidos en Cuba y muchos le echan la culpa a los imperialistas del norte. Las navidades fueron eliminadas entre 1969 y 1998 por Fidel Castro, un cubano. Arnaldo Tamayo Méndez fue el primer latinoamericano en viajar al espacio. En Cuba se produce el mejor tabaco del mundo y el ron cubano es uno de los más famosos del mundo y se usa para ser una de las bebidas que le han dado la vuelta al mundo. El mojito. Cuba es el segundo país americano en número de medallas olímpicas tras los Estados Unidos. En Cuba vive el pajarito más pequeño del mundo. Es el colibrí zunzuncito, que solo mide unos 5 centímetros y también se encuentra el anfibio más pequeño, la ranita monteveria, que no llega a los 11 milímetros. Y por si no lo sabías, solo existe un McDonald's en Cuba y está en la base naval de Guantánamo. A pesar de su pequeño tamaño y con solo 6.5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba el puesto número 29 entre las economías más grandes del mundo. Cuba tuvo el primer ferrocarril de América Latina y el tercer país del mundo después de Estados Unidos e Inglaterra. El primer país de Latinoamérica y segundo país del mundo en transmitir televisión a color. El primer alumbrado público en toda Iberoamérica, España incluida, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación iberoamericana en aplicar anestesia con éter en 1847. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. Y también en 1900, antes que ningún otro país de América Latina, llegó a La Habana el primer automóvil. No me lo vas a creer, pero estas son las leyes más locas de los Estados Unidos. En Massachusetts está prohibido los duelos de pistolas de agua, pero los lanzallamas son legales. La ley de Virginia prohíbe tener una bañera en casa. Debe estar en el jardín. En Alaska, aunque es ilegal el dispararle a un oso, despertarlo para sacarle una foto está prohibido. En Arizona es ilegal rechazar un vaso de agua que te ofrezcan. En Arkansas, un hombre puede pegarle a su mujer, pero solo una vez al mes. En Missouri está totalmente prohibido viajar con un oso en el coche. En California está prohibido disparar un fusil desde el coche, salvo que sea una ballena.